Hola, hola chicas y chicos, espero se encuentren súper bien, les mando un abrazote acá desde Ciudad de México y el día de hoy nos toca reseña junto con Pupilantes México Bioferia de la marca Urban Ledger en el diseño de Celine Grey, chicos y chicas, para que ustedes lo conozcan, lo consulten con la almohada y vean si es una opción, ya saben que cada mes, mes y medio se abre pedido de lentillas de Urban Ledger graduadas y no graduadas de todos los modelos que ustedes gusten, bajo pedido se los trae ahí Pupilantes México Bioferia, esta es la cajita para que la conozcan, Celine Grey, está constituida por una base curva de 8.8 milímetros diámetro de 14.5 milímetros, duración anual, no es viable para prescripción, pero quien quiera un colorcito gris con matices amarillos y un diseño un tanto original, puede considerar esta opción, chicos y chicas, Pupilantes México Bioferia de todas maneras les dejo ahí, en la descripción del video, la página oficial de Urban Ledger para quienes no estén aquí en México, ya saben que, pues también hay otras opciones en su país y vamos a analizar cómo está constituida esta lentilla, que la verdad a mí me gustó por la parte de la originalidad que tiene la lentilla, entonces está constituida de la siguiente manera a pesar de que es un diámetro amplio y también pues la impresión, la zona gráfica es amplia empieza con pixeles en color blanco, grisáceo, muy, muy sutiles que se pueden combinar con la esclerótica, es decir, con la parte blanquita del ojito entonces no se va a ver como este cambio tan radical con otros diseños es que si les queda grande la zona gráfica y su iris es más pequeño pues finalmente se ve como una transparencia, pues un tanto no tan linda, ¿no? entonces con esto no sucede lo mismo, digo, aunque mi ojo es muy grande pero sí esta lentilla es ligeramente más grande que mi iris entonces pues van a observar que viene como difuminado, se ve como una parte difuminada no tiene un aro, sino son todos estos pixeles grises y blancos que se combinan y dan como un gris medio y finalmente se empieza a degradar con un círculo asimétrico de color amarillito con algunos puntitos también de manera asimétrica y el centro viene ligeramente difuminado pero sí es más redondito aproximadamente es de 4.5, un poquito más grande pero se difumina con esta parte de los puntitos también en esta terminación no da efecto túnel, vean el otro ojito para ojo oscuro también es una gran opción recuerden que cuando uno tiene el ojito más claro pues se ve reflejado un poco más el iris, ¿no? de nuestro ojo y se ve un poco más la lentilla si la pupila es un tanto amplia y el color pues un tanto diferente a nuestro iris natural entonces véanlo ahí, analícenlo es una opción, les digo, para quienes buscan algo pues un tanto más diferente, ¿no? que busquen como solamente un brillo muy bonito en color gris pero también ya vieron, ahí está el círculo en color amarillo pero que se combina también con esta parte de los pixeles grises y blanquecinos que tiene por ahí la lentilla muy ligeramente difuminado en el final de la lentilla véanlo ahí ¿ustedes qué opinan chicos y chicas? por ejemplo aquí con la luz directa del sol pues vean cómo se ve o sea se llega como a entremezclar bastante bien aquí tengo también mi espejo porque ya empezó ahora sí la luz a entrar de manera natural aquí a la casa entonces pues vamos a verla rápidamente con luz completamente natural de la ventanota ya saben, vean todos los pixeles que tiene muy bonitos los puntitos negros que se alcanzan a ver ahí están chicos y chicas con luz completamente natural del sol que está bastante fuertecito pero ahí está se ve un gris lindo aquí de manera a contraluz pues véanlo pareciera que tiene un arito pero no es así sino más bien es toda la serie de pixeles que tiene alrededor en la periferia vean se ve lindo ¿ustedes qué opinan? ya saben que me gusta también pues leerlos, escucharlos bueno aquí más bien leerlos y ver qué opinan de estas lentillas me lo muevo chicos y chicas ya vieron los pixeles son muy chiquitos y finalmente enmarcan al ojito me lo hago aquí nuevamente para que ustedes puedan observarlo por ejemplo ahí qué opinan chicos y chicas vamos a ver rápidamente aquí con versión a traslúcida tiene un brillo bastante singular les digo es como para darle un toquecito bastante distinto al ojito pero también bonito a ver qué opinan chicos y chicas vámonos rápidamente un poquito más para atrás con luz natural pero sin ser directa para que ustedes puedan observar todos los detalles que tiene la lentilla entonces qué opinan chicos y chicas pues vámonos rápidamente ya saben cambio de luces artificiales para que también lo puedan observar y lo tengan en consideración comparto fotos exclusivamente en Pupilentes México Biofelia o Urban Layer como ustedes vean pero no con más páginas chicos y chicas porque ya hemos tenido problemas además de que se roban el material lo hacen pasar como otra lentilla les venden otra cosa y después pues vienen y me dicen pues qué pasó ahí y la verdad es que pues se roban el material vean la parte grisácea el circulito amarillito que tiene que se va difuminando todos los puntitos negros que da como esta parte de naturalidad como si tuviera uno pequitas en el iris y vean que sí se mimetiza hasta cierto grado bastante bien este color con un color café clarito de mi ojo ahí lo pueden observar ustedes qué opinan vámonos rápidamente ya saben luz artificial blanca y amarilla en otras tonalidades para que ustedes puedan observarlo vean aquí luz blanca como la ven es bastante cristalina esta lentilla es traslúcida ya lo vieron ahí en ahora sí directo con luz del sol me lo pongo aquí para que ustedes lo puedan analizar un poquito mejor esta es una de las pocas lentillas que me cubre completamente apenitas ya vieron mi iris la pupila como les digo más o menos 4.5 5 milímetros pero vean como se mimetiza bastante bien con esta parte del brillo no se ve saltona como otras vean aquí vean este ojito en particular voy a voltear hacia arriba para que puedan observarlo no se ve como efecto sapito no se ve saltona no se ve sobrepuesta sí se ve el cambio de color pero no se ve como esta parte de un ojo este reptiliano también vámonos rápidamente luz del pasillo de manera pues no intensa un tanto más bien como muy sutil esta luz del pasillito sí se ve o sea es un color pues una intensidad clara sin llegar al extremo yo diría que es una intensidad media o sea da un cambio en intensidad media ya si me acerco a la lámpara pues vean es un gris que sí se ve ¿no? a veces se ve como verdosito por ejemplo aquí se ve como esta parte amarillo verdoso ¿no? recuerden que el gris y el amarillo tiende a verse con algunas luces también verdoso luz natural y artificial ahora sí estamos entre las dos vean el circulito asimétrico les digo se ve bastante linda interesante la lentilla en ojo oscuro ligeramente es más intenso el color pero se va a ver muy lindo con mucho brillo su ojito habitación blanca chicos y chicas para que ustedes lo observen lo analicen lo consulten y vean si es una opción o no para ustedes vamos rápidamente aquí con versión a traslúcida en otra posición para que ustedes lo puedan pues ahora sí como analizar qué les parece chicos y chicas también para los que me preguntan a veces que usan las pestañas es aceite de almendras dulces en las mañanas chicos y chicas y a cepillar la pestaña para que estén fuertes y brillantes vean aquí con luz completamente artificial muy lindo ustedes qué opinan chicos y chicas y finalmente el aro de luz para que vean el cambio para que tengamos todas las perspectivas que con muchísimo gusto yo les traigo aquí en el canal muchísimas gracias por seguir aquí suscribirse también muchas muchas gracias ya saben que lo hago por gusto lo hago por hobby pero también lo hago porque finalmente pues ustedes me han dado el apoyo entonces pues vamos a analizarlo vean qué bonito es el gris el amarillito que se ve como un tanto verdosón no un tanto pues lindo los puntitos ustedes qué opinan me gusta me gusta esta combinación luz amarilla chicos y chicas vean cómo resalta un círculo asimétrico alrededor de la pupila me gusta el brillo me gusta para algo pues un tanto fuera de diseños convencionales este puede ser uno está lindo luces multicolores chicos y chicas en el antro en la fiesta en los 15 años en el bautizo en la graduación primera comunión o lo que ustedes gusten vean qué lindo se ve muy muy o sea es un color les digo la intensidad es media aclara pero sin llegar a vernos como un zombie les digo solo la pila que es un tanto amplia para mi gusto no sé para ustedes no vamos a ver por ejemplo con esta luz se ve increíble vean el aro que tiene como si tuviera un aro pero más bien es esta parte de los pixeles blanquecinos que tiene y pues finalmente esta combinación de dos como círculos el primero y luego el segundo y luego esta parte de los puntitos pues se ve bastante original el diseño entonces vámonos rápidamente con luz neutra para que ustedes se lleven todas las perspectivas ya saben que para mi siempre es un gusto tener pues ahora si su apoyo chicos y chicas entonces vamos a ver como está constituido este con luz completamente neutra pues ahí tiene la perspectiva chicos y chicas con esta vean que bonito se ve y entonces ahora si vamos a calificarlo aumenta un poquito este la intensidad de la luz porque la verdad es que no me estaba viendo bien y en esta bueno más bien la lentilla la naturalidad chicos y chicas yo le pongo pues un 8-5-9 o sea no es un diseño convencional pero pues da ciertos matices bastante lindos me gustó esta parte que combina el pues blanco un gris muy muy clarito y esta parte también amarilla con puntitos negros entonces les da como cierto toque de naturalidad lindo el color pues un 9-5 me gusta esta combinación se ve muy lindo se difumina bastante bien el diseño también un 9-1-8-5 lo único que no me gustó del diseño es la pupila lo hubieran hecho asimétrica igual que el aro que tiene alrededor en color blanco que diga en color amarillo para que entonces pues se fundiera un poquito mejor o cerrara un poquito más la pupila si va a ser completamente redonda entonces en el diseño un 8-5-9 el brillo el brillo es bastante lindo un 9-5 también o sea es una opción para quienes buscan un diseño original y la parte de la comodidad un 9-5 también después de 7 u 8 horas si traten de usar sus gotitas si es que lo usan más tiempo chicos y chicas recuerden que lo máximo son 8 horas entonces pues ya saben chicos y chicas pupilantes México bye Ophelia les dejo en la descripción gracias por verme y la siguiente reseña nos vemos que estén bien la última y nos vamos chicos y chicas bye 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 bye